Y esas áreas que son propias de su competencia, que tenían que ver con la protección de nuestros médicos, como decíamos, en cuanto a la defensa de sus vidas, pues esa competencia no fue cumplida. El haber preparado durante tanto periodo de encierro un hospital provisional para evitar la contaminación de las redes de hospitales públicos, pues no la cumplió y esa era competencia propia del presidente de la República. En fin, lo que ha sido propio de su competencia no lo ha cumplido y él ha pretendido invadir, ocupar, las funciones que no le son propias. Es decir, él no se puede autoacreditar como el intérprete último de la Constitución de la República o como el intérprete de las leyes. Eso no lo puede hacer, pero lo sigue sin interés.